No existe un momento del día Y el que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Y yo quiero escuchar Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuella Si no estás tú también Más allá de tus labios De soledad estrellas Contigo en la distancia Amado mío No estoy Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuella Si no la escuchas tú también Si no la escuchas tú también Contigo en la distancia Contigo en la distancia Amado mío Está Está